Un señorón en toda la extensión de la palabra, un galán al cual todas sus fanáticas se derriten por él, por su carisma, su sencillez y su sonrisa, Julián Álvarez, a quien se le acusó de haber cometido delitos graves, quitándole todas sus cuentas y toda su tranquilidad, pero aquí te explicaré todo sobre lo que ha pasado con Julio César, desde su infancia hasta el día de hoy. Comencemos. Julio César Álvarez Montelongo es su nombre completo, nació y creció en la Concordia en Chiapas, donde vivió hasta casi los 20 años de edad, ¿y sabías que no le gustaba nada el nombre de Julio desde un principio y en su casa todos lo conocían por César o Cesarín? Nació el 11 de abril del año 1983 y pues actualmente tiene 38 años, creció en una familia de agricultores, su padre César Álvarez en el campo y su madre María Felicitas Montelongo, haciendo quesos, ordeñando vacas y él también le hacía el trabajo del campo desde niño. Desde los 5 o 6 añitos ya manejaba el tractor de su papá. Cuando entró a la prepa se salió de su ranchito y se fue a vivir a Chiapas a la casa de un amigo quien tenía una óptica donde limpiando y haciendo todo lo que le pedían le daban hospedaje y comida. Después se fue a vivir a la casa de un tío y trabajaba lavando tinacos y sistemas para poder sobrevivir. Julián siempre fue un muchacho trabajador pero además le gustaba la vagancia y era muy voladito con las mujeres, aunque dice que no era muy afortunado con ellas. También se metió en la universidad a estudiar ingeniería mecánica ahí en Tuxtla Gutiérrez en la que solo duró 4 semestres. Al mismo tiempo en las tardes se iba a las marisquerías y cantinas a escuchar los grupos norteños y cantaba cuando lo dejaban. Ahí conoció a un empresario que cambiaría su rumbo llamado Juan Carlos Flores, quien hacía eventos y lo presentó con los de la banda El Recodo, quienes lo escucharon cantar y le ofrecieron irse a Mazatlán con ellos a probar suerte en la música. Y claro que se aventuró irse solo con un celular y 1.200 pesos. Sus papás lo apoyaron. Ya localizado en Mazatlán comenzó trabajar con la banda Mr. Lobo, perteneciendo a ellos por un espacio de 8 meses, después de los cuales se dedicó a cantar en restaurantes, locales y cantinas para sostenerse. Al poco tiempo conoce un grupo de jóvenes que deseaban formar una banda. De esta forma nació la banda MS, con quien tuvo la oportunidad de grabar sus primeras tres producciones que dieron a la banda sus primeros éxitos. Ayer la vi por la calle, mi mayor anhelo y los claveles de enero. Permaneció en esa banda hasta el año 2007 para después con algunos amigos formar su propio proyecto llamado Julián Álvarez y su norteño banda, que desde sus primeros lanzamientos como Y tú, Corazón y Ni lo intentes, tuvieron un éxito total, convirtiéndose en uno de los consentidos del público abarrotando escenarios y su popularidad creció como la espuma ganándose así el apodo del rey de la taquilla. Lamentablemente en la cúspide de su carrera llegaría un duro golpe para Julián. Le ofrecieron un proyecto de inversión en el que confió, pero que le traería problemas legales con el gobierno americano, por lavado de dinero y supuestos vínculos con el narcotráfico. Algo que Julián siempre desmintió y aseguró que él no tenía nada que ver, fue un problema de su socio. El 9 de agosto del año 2017, Julián fue sancionado, se le prohibió la entrada a Estados Unidos y todo su material discográfico fue censurado de plataformas digitales como Spotify, Deezer y YouTube. Duró tres años y medio sin poder estar presente en estos medios, además de que le cancelaron todas sus cuentas. El problema le trajo consigo algunas personas que lo discriminaron y otras que le dieron la espalda. Sufrimiento para sus padres y para su familia. Pero claro que Julián nunca se dio por vencido y siguió adelante demostrando su inocencia, recabando pruebas y limpiando su imagen. Pero mientras su problema legal se aclara en Estados Unidos por completo, en México se le ha permitido seguir adelante con su carrera. Que pese al gran daño que sufrió por esta acusación está vigente y siempre ha contado con el apoyo de todo su público. Sigue siendo querido y admirado por muchos, aunque afirma que sí sufre discriminación por algunos cuantos y teme que sus hijas sean excluidas en algún momento. Actualmente Julián tiene dos pequeñas hijas, María Isabel y María Julia, con su esposa Nathalie Fernández, quien fue novia de Valentín Elizalde. La relación de Julián y Nathalie comenzó mucho después del fallecimiento del gallo de oro. Ahora Julián es muy feliz con su familia y dice que los duros golpes que le ha dado la vida lo han hecho valorarla. Actualmente Julián está trabajando en nuevos temas, nuevos proyectos y estamos muy contentos de escuchar de nuevo a nuestro Julián Álvarez. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó este video dale manita arriba y compártelo. No olvides suscribirte al canal y encender la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia como esta en la vida de los artistas. Ya me conocen, yo soy Diana y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.